Bueno, buenos días, convocatoria de último momento. Bueno, como ya lo habrán visto en la página, el día 28 de enero en Miami, vamos a hacer una especie de encuentro entre todos los que quieran grabar su minuto y no tengan cómo o no sepan cómo. Y le vamos a grabar los minutos, vamos a estar haciendo caricaturas con Aristides y bueno, vamos así a recaudar la mayor cantidad de minutos posible. Pues esto lo vamos a hacer en todas las ciudades en las que tenemos gente que nos puede ayudar. Tenemos Nueva York, tenemos New Jersey, tenemos North Carolina, tenemos Barcelona, tenemos Madrid, tenemos La Habana. Todos los que quieran y puedan, se va a lanzar una convocatoria más adelante, en estos días, hoy, mañana, para cada una de las ciudades, pero todos los que quieran y puedan, sigan esa convocatoria, lléguense a sus respectivos lugares y graben su video de un minuto para Cuba. Vamos que estamos ganando, nos queda poquitísimo para llegar a donde queremos llegar. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo, por su valentía y yo también exijo.